Semana positiva para los mercados accionarios a nivel global. En general, los anuncios de las autoridades europeas y del Tesoro Norteamericano al inicio de la semana dieron una expectativa de calma para los mercados accionarios. ¿En qué se fundamentó esto? Básicamente que las autoridades europeas dieron a entender que tenían un plan de ayuda al sistema bancario similar al que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Por su parte, el Tesoro Norteamericano dio a entender a los mercados que haría todo lo necesario y utilizaría todas las herramientas que estuvieran a su alcance para solventar la crisis del sistema financiero norteamericano. Esto le dio a entender a los agentes del mercado que podríamos seguir los pasos de Inglaterra en el sentido de que, llegado el caso, en una situación muy extrema, podríamos estar abocados a una nacionalización de algún banco. En general, después el presidente Bush salió a decir que esto sería de manera temporal, pero esto fue una noticia positiva para los mercados accionarios a nivel global, lo cual representó un incremento de los índices accionarios el lunes. Sin embargo, a medida que fue avanzando la semana, fuimos conociendo algunas noticias y algunas alocuciones que dieron a entender totalmente lo contrario. Por ejemplo, el miércoles, cuando Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, dijo básicamente que la economía estaba abocada a una crisis bastante fuerte y a una recesión en los próximos trimestres. Esto sencillamente se tradujo en una caída del Dow Jones en un solo día, que fue la mayor desde 1987. En general, lo que vimos durante la semana fue una alta volatilidad. El índice VIX, que mide la volatilidad de las opciones del índice Standard & Poor's, subió por encima de los 80 puntos, lo cual sigue demostrando que los mercados siguen muy nerviosos, lo cual sigue demostrando también que los mercados están viviendo en el día a día, en la noticia que sale en el momento, y esto es básicamente lo que se prevé, continúe durante las próximas semanas. Los índices accionarios en Estados Unidos, en Europa, el índice accionario en Japón y el índice accionario en Colombia terminaron positivos, pero no sin antes haber mostrado una fuerte volatilidad durante la semana, lo cual es la característica de los mercados. Esto, lógicamente, impactó también positivamente a los emergentes. Los TES terminaron abajo, las monedas terminaron fortalecidas frente al dólar norteamericano, no solo las emergentes, sino también el euro. Por su parte, las únicas bolsas que mostraron una desvalorización fueron China, porque tenemos todavía noticias complicadas de esa parte del mundo. Corea del Sur es una economía que todavía no lo hace nada bien, y eso está castigando los inversionistas internacionales a este tipo de mercados. Por su parte, los metales y nuevamente el petróleo tuvieron una caída, aunque repuntó el viernes bajo la expectativa de que la OPEP pueda recortar sus cuotas de producción por el decrecimiento que hemos venido registrando en los precios durante la suerte.